Señoras y señores, bienvenidos a esta gala romántica, a este preludio de uno de los grandes eventos que se celebran en nuestra serranía cada año, Ronda Romántica. El lugar más romántico del mundo, la gloria de una vida entera, la región más pintoresca de Europa, son descripciones que perfectamente podría hacer de Ronda y su serranía cualquiera de los miles de visitantes que se pierden por nuestras calles a día de hoy. Pero este lugar del sur de España ya era reclamo turístico en la época donde el boca a boca, los escritos literarios y los relatos de autores eran los únicos métodos de promoción de un territorio, donde no había más puro operador que el viajero que volvía a su tierra contando las virtudes del lugar visitado, tiempos donde la mejor, casi la única ventana al mundo, era la que se dibujaba en negro sobre blanco por escritores de lejanas tierras que habían oído la existencia de unos parajes de ensueño donde bandoleros y arrieros, cortesanos y corajidos, majas y toreros dibujaban un escenario casi magnético. Poco podía haber imaginado Gróspero Merimé, el Mont Boisier, Gustavo Toré o Washington Irving, que más de dos siglos después de descubrir una Ronda del Brujo, ese momento de la historia iba a regresar en lo más parecido que podamos experimentar a un viaje en el tiempo, donde estamos dispuestos de nuevo a sumergirnos en apenas unas semanas. Vuelve Ronda Romántica, vuelve la gran fiesta de la Serranía y esta noche vamos a conocer con detalle qué vamos a poder disfrutar del 25 al 28 de mayo. Pero también esta gala va a servir para recuperar un reconocimiento, el Romántico de Oro, para distinguir a los que son verdaderos protagonistas de este evento, los miles de hombres y mujeres que trabajan desde hace meses, personas que hacen que Ronda Romántica sea ya uno de los reclamos más importantes para gente de todo el mundo que no dudarán en compartir con nosotros este regreso al pasado. Bienvenidos todos y todas a esta Gala Romántica 2017. Ronda Romántica es nuestra, así la sentimos, pero también es cada vez más infinita, cada vez más universal y por ello es necesario darla a conocer a través de todos los soportes posibles a todo el mundo. Por ello, este año desde el Ayuntamiento de Ronda se ha decidido que se haga una promoción importante a través de la televisión, de la radiotelevisión pública andaluza y durante todo este mes de mayo Canal Sur Televisión va a ser una ventana para que sean cientos de miles de las personas las que aún no la han descubierto que sepan lo que va a ocurrir aquí en la última semana de mayo. Vamos a conocer, antes que nadie, cuáles van a ser esas imágenes que van a describir a la perfección a partir de ya lo que es nuestra fiesta, la fiesta de la Serrería, Ronda Romántica 2017. Bandoleros, soldados y trabucos inundan las calles de Ronda para celebrar la quinta edición de Ronda Romántica. La ciudad se viste de época para recrear la Real Feria de Mayo y viajar a la Ronda del siglo XIX que era destino de viajeros románticos. Ronda Romántica se basa en hechos históricos que aún permanecen en la memoria colectiva de sus habitantes pero con un espíritu renovado y vocación internacional. Del 25 al 28 de mayo podrás degustar productos de la tierra, comprar en un mercado artesano de época, disfrutar de los pasacalles, de las exhibiciones secuestres y de otras tantas actividades con las que sin duda realizarás un viaje al pasado. No te pierdas una cita con la historia de esta tierra legendaria. Organiza Ayuntamiento de Ronda. Andalucía en un minuto. Todo lo que va a ocurrir, lo que vamos a vivir, lo que vamos a sentir durante esos días pero desde luego es un reclamo perfecto para que gente de toda Andalucía y de allí de nuestras fronteras se acerquen a la serranía en esas jornadas. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer invitando a este escenario a la delegada de fiestas del Ayuntamiento de Ronda, Doña María José Sánchez. Buenas noches, bienvenido a todos. Gracias por querer compartir esta vela romántica 2017 con todos nosotros. Es verdad que de repente, con mucha risa, llega el mes de mayo cargado siempre con muchísimas actividades para la ciudad de Ronda y estamos a las puertas de esta nueva edición de Ronda Romántica. La fiesta de todos los pueblos serranos, esa fiesta inspirada en la época de bandoleros, de escuadrones, de comerciantes, pero sobre todo una época en la que la serraría de Ronda era la inspiración de viajeros que vinieran traídos por las maravillas de los gobiernos. Es un orgullo desde la delegación de fiestas y tradiciones populares poder contribuir un año más a que estas fiestas sean más grandes y caras. Para ello hemos planificado un amplio programa de actividades respetando la esencia de las anteriores. Por supuesto, un gran camino recorrido y mucho trabajo puesto en la parrilla. Por supuesto, gracias a mi compañera Isabel Barriga, por sus consejos y por su apoyo siempre pendiente de Ronda Romántica para que esto salga hacia adelante. Como digo, después de intentar abrir puertas, levantar puentes, después de intentar que las administraciones, independientemente de ser más grandes, más pequeños, intentar que cumplan con sus obligaciones, independientemente de todo esto, que muchas veces se nos queda un poquito aislado, queremos asumir la responsabilidad de este equipo de gobierno. Y por ello quiero dar las gracias a todos mis compañeros de este equipo de gobierno que una vez más ponen los recursos de sus delegaciones a disposición de esta delegación de fiestas para que Ronda Romántica vuelva a ser un éxito. Este año, por supuesto, habrá novedades que incluso vamos a conocerlas esta propia gala. Vamos a recuperar ese galardón de Romántico de Oro, que hasta dentro de un ratito no sabremos quién o quiénes lo van a percibir. Desde luego era un pellizco en el corazón que no sabía, como era una sorpresa, todavía nadie sabe quién va a ser este galardón. Digo, bueno, pero ya cuando los he visto entrar me he quedado tranquila de que sí van a poder, no haber ningún problema en recibir ese galardón. Otra novedad este año es ampliar con actividades infantiles, que como siempre digo, los más pequeños deben disfrutar de esta fiesta y entenderla, especialmente que conozcan su historia. ¿Por qué no se valora lo que no se conoce? Por supuesto, pasacalles, talleres, atracciones, que serán de los más pequeños un fin de semana bastante intenso. Novedades gastronómicas. Miguel Herrera, gracias por ese festival de arte culinario que desde luego nos va a deleitar como gran novedad esta ronda romántica. Romancero, donde José María Tornal y el grupo Entre Amigos hará posible esa ronda de trovadores. Como nuestra tradición oral pasaba de un vuelo a otro, vamos a conseguir que este año esté en ronda romántica. Y como digo, es fundamental conocer nuestra historia e investigar. Aún recuerdo esa primera edición donde pertenecía la Comisión Histórica, cuánto estudiamos y cuánto investigamos en ese taller del archivo, donde pusimos en marcha esos congresos de archivística, donde pudimos estudiar esa época y darle ese carácter científico, no solo popular, a nuestra ronda romántica, y poder así contribuir culturalmente a estos viajeros que desde luego dejan mucho que investigar y que conocer. Los espectáculos ecuestres continúan gracias a la colaboración de la Real Nueva Francia de Ronda, de la Asociación Ípica de Ronda, gracias por estar aquí, por supuesto, de la Federación Española de Ípica. ¿Cómo no? Isaac, el pasacalle, el pregón, el mercado de época, el folclore. Y, Adela, gracias, yo sé que no quieres ver, que no quieres estar aquí arriba, porque hay ningún tipo de protagonismo, pero siempre a un beca estamos nosotros apoyando los coros y danzas y desde luego, mi máxima, un agradecimiento por todo lo que hacéis con nosotros. A esta esencia de ronda romántica no se nos puede olvidar las recreaciones históricas, que con su magia y su capacidad de transportarnos al pasado, esa esencia, como digo, donde nos agarrábamos a nuestra tierra y la defendíamos con nuestro último aliento hasta conseguir echar a nuestros tan temidos franceses. Esa época dorada de nuestra serranía, donde los pueblos, independientemente de si fueran más grandes o más pequeños, de esos pueblos que no tenían ni bandera, ni lenguaje, y desde luego lo único que hacían es echarse una mano unos a otros. Aunque nos pusieran muchas piedras en el camino, los serranos siempre estábamos ahí y alzábamos la voz a los inísonos. Y en ese espíritu que comienza hoy, en ese espíritu de hermanamiento de todos los pueblos de la serranía, a la cual este año va dedicada ronda romántica, gracias a las recreaciones, gracias a todos los pueblos serranos que hoy estáis aquí porque deis a acompañarnos, va dedicada ronda romántica a vosotros. Y como digo, ese espíritu que hoy comienza con ese ordenamiento serrano y nos hace alzar la voz para decir, ¡Viva Ronda Romántica! Muchas gracias. Ronda Romántica se compone de multitud de piezas que unidas conforman un evento donde el viaje al siglo XIX se puede experimentar en multitud de maneras, a través del recuerdo de momentos históricos, pero también con la recuperación de tradiciones, con su música, con su gastronomía y con otros muchísimos matices, cuidados al detalle para que este viaje al pasado sea una experiencia completa. Hoy vamos a conocer diez de esos momentos que conformarán Ronda Romántica 2017 a través de sus carteles anunciadores. Serán miembros de la organización de estas actividades, acompañados de alcaldes de la comarca, los que descubran cada uno de ellos, que en esta edición también han querido hacer un guiño a la época que recreamos y estos carteles tendrán el mismo aspecto y dimensiones que la cartelería usada en esos años para anunciar eventos. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer conociendo el cartel anunciador de la quinta edición del Festival de Recreaciones Históricas y Romanceros. Para descubrirlo, pedimos que suban al escenario representantes de las recreaciones históricas que nos acompañan de las localidades de El Bosque, Grazalema, Cortes de la Frontera, Montejaque, Alameda, El Burgo y Ronda. Suban al escenario, por favor. Sin duda, uno de los pilares fundamentales cada año de Ronda Romántica son las recreaciones históricas. Se unen los romanceros en esta quinta edición. Muchas gracias a los representantes de estas recreaciones y vamos a proceder a descubrir cuando quiera el cartel anunciador del quinto festival de recreaciones históricas y romanceros. Los bandoleros de Grazalema, la Batalla de la Puente de Montejaque, la Villa del Bosque, la Evasión Bandolera en El Burgo, Junquera, Guerrillera, el Manifiesto Cortesano de Cortes de la Frontera, José María, el Tempranillo de Arameda, Torrijos, 1831 y Carmen de Ronda. Nos harán viajar en el tiempo en las recreaciones históricas, uno de los elementos fundamentales en nuestra fiesta. Muchas gracias. Vamos con algo que, como acaba de comentar la delegada de fiestas, se recupera en esta quinta edición de Ronda Romántica y es que también está muy bien echar una mirada al pasado de nuestra riqueza gastronómica. Por eso, este año se celebra el segundo festival de arte culinario de la Serranía de Ronda. También se anuncia con un cartel muy especial que van a descubrir don Miguel Herrera, chef de El Cuchareo, y don Francisco Lozano Fernández, alcalde de Juzgar. De nuevo, la gastronomía con chefs de reconocido prestigio serán protagonistas con cocina en directo, además, en la Arameda del Tajo en este segundo festival que se va a anunciar con este cartel. Los jefes de cocina de Ascar y de Abades de Ronda del restaurante Pedro Romero de Reina Victoria y Azaar del Parador de Ronda de Marta y Tragata y de El Cuchareo serán protagonistas de este segundo festival de arte culinario de la Serranía de Ronda. Fuerte aplauso, muchas gracias. Y seguiremos recuperando tradiciones, en este caso, también en cuanto a lo folclórico, porque este año Ronda Romántica también va a acoger el quinto festival folclórico popular de la Serranía de Ronda. Para descubrir su cartel anunciador pedimos que suban al escenario don José Ignacio García Ramírez, alcalde de El Burgo y doña María Isabel Moreno Fernández, alcaldesa del Gastón. Bueno, pues vamos a pedir en cualquier caso al alcalde de El Burgo que lo va a hacer en su omitén. En cualquier caso, vamos a descubrir este cartel anunciador del lindo festival folclórico popular Serranía de Ronda. Imprescindible la Asociación Folclórica Grubeca y la Asociación Folclórica Juan Navarro de Torremolinos pondrán esas notas de folclore popular en nuestra fiesta. Muchas gracias. Y vamos a seguir con el siguiente evento cuyo cartel también vamos a conocer y es que este año tendremos también la posibilidad de profundizar en la historia en la base que sustenta esta fiesta en todos esos acontecimientos en toda esa historia que mezcla realidad y leyenda en la que se va esa ronda romántica. Por ello se va a celebrar la segunda convención de la ruta de los viajeros románticos. Para descubrir su cartel anunciador pedimos que nos acompañen don Pedro Godino Martín alcalde de Gauzin y presidente de Alubiro de la Asociación de la Ruta de los Viajeros Románticos y doña Soraya García Mesa alcaldesa de Benajuan. La base histórica de ronda romántica es algo que no podemos olvidar y gracias a esta segunda convención podremos recordarla con el detalle. Hemos anunciado una cosa y es otra la que aparece en el cartel no hay problema no hay problema lo tapamos otra vez y busca de seguida solucionamos el problema solucionamos el problema inmediatamente y echamos un desgazo a cuáles el cartel ese no perfecto esto pasa en las mejores galas o sea en fin esto pasa en estas cuestiones ahora son no ha ocurrido nada cartel de la segunda convención de la Ruta de los Viajeros Románticos gracias don Pedro don Soraya muchas gracias y vamos a seguir con los eventos lo decía antes la delegada de fiestas también este año se tiene que dar también especial protagonismo a los más pequeños porque desde muy jóvenes que vayan descubriendo nuestra historia que vayan descubriendo todo lo que implica el haber tenido el privilegio de nacer en la serranía de Ronda es importante por ello este año se pone en marcha Ronda Romántica Infantil para descubrir su cartel anunciador nos acompaña doña Josefa Jurado Corrales alcaldesa de Cañete La Real y don Miguel Ayala alcalde de Monteporto dos más pequeños que tendrán numerosas actividades todas ellas enmarcadas siempre en las tradiciones de Ronda Romántica y así se va a anunciar Ronda Romántica Infantil Muchas gracias doña Josefa muchas gracias don Miguel y vamos a seguir todavía nos quedan varios eventos cuyos carteles vamos a conocer uno de ellos es otro de los elementos fundamentales que hacen grande esta fiesta este evento cada año les hablo del mercado de época romántica y del paseo de caballos y carruajes que llega también a su quinta edición descubrimos su cartera anunciador con la presencia de don José Joaquín García Ramírez alcalde del Burgo y doña María Isabel Moreno Fernández alcaldesa del Gasco vamos a pedir que suban al escenario cualquier caso y que también descubran este otro cartel así tenemos la oportunidad de reivindir de lo ocurrido antes la llegada de fiestas doña María José Sánchez también va a acompañar al alcalde del Burgo para este momento no hay cosa que no tenga solución nada y todo se puede arreglar es el cartel anunciador del quinto mercado de época romántica y el paseo de caballos y carruajes y vamos a seguir adelante nos quedan todavía dos eventos uno de ellos es algo que además está causando muchísima expectación y el otro es pues la gran fiesta la gran cita que abre ronda romántica el quinto pregón romántico y el pasacalles romántico vamos a pedir que suban al escenario Pilar García Carrasco la alcaldesa del Bosque y tenemos además el lujo de tener hoy con nosotros a las damas bollescas de este año todavía de 2016 y a su presidenta Ana Gómez pedimos por favor también que suban al escenario para descubrir el placer anunciado el quinto pregón romántico y pasacalles románticos pues cuando quieran este va a ser el cartel que se anuncie el quinto pregón que va a presentar don Manuel Laceras invitación del pasacalles romántico que tendrá lugar el 26 de mayo en las calles de nuestra ciudad muchísimas gracias muchas gracias a la alcaldesa del Bosque y a doña Ana Gómez y a sus damas bollescas vamos a seguir adelante con los siguientes carteles que nos llevan a otra de esas tradiciones imprescindibles las que tienen una colaboración fundamental de la Real Maestranza de Caballería de la Escuela de Equitación el mundo del caballo también es protagonista cada año en Ronda Romántica 2017 y vamos a descubrir los carteles que anuncian el séptimo concurso hípico de alta escuela y la segunda exhibición de cueste de paso a dos y carrusel de la Escuela de Equitación de la Real Maestranza para ello vamos a pedir que suban al escenario don Antón Vázquez de la Real Maestranza y doña María aductor de la Asociación Mípica de Ronda junto con la delegada de fiestas doña María Cusés un año más la colaboración de la Real Maestranza de Caballería será fundamental para que vivamos momentos espectaculares en un escenario único en el mundo muchísimas gracias y por último algo que no puede faltar hemos hablado de gastronomía hemos hablado de baile hemos hablado de otras muchas tradiciones pero nos queda algo que es también un pilar fundamental de Ronda Romántica cada año que es la música el flamenco el quinto encuentro flamenco de los cantes de Ronda vamos a descubrir su cartel lo vamos a hacer con don Antonio Morales el presidente de la Peña Flamenca de Ronda y con doña María Auxiliadora Sánchez González alcaldesa de Atajal el flamenco que como siempre tendrá un lugar protagonista con ese arte que ya por el siglo XIX nos hacía destacar en todo el mundo y que recuperamos en esta quinta edición de Ronda Romántica muchas gracias muchas gracias muchas gracias doña María Auxiliadora estos son los diez eventos estos son tan solo una muestra de todo lo que va a ocurrir en esos días en nuestra ciudad esto es parte de lo que va a ser Ronda Romántica 2017 seguimos adelante porque si hay algo que se tiene completamente claro desde el primer momento es que Ronda Romántica es Ronda pero en absoluto sola es Ronda con su serranía en una unión que las convierte en un solo territorio que oferta una lama tan amplia de posibilidades que lo vuelven infinito desde el primer momento el cariño el entusiasmo la entrega el trabajo y la implicación de todos los pueblos que conforman nuestra serranía natural han sido el principal motor y empuje de esta fiesta haciendo que se vuelva a crear algo que no debería haberse perdido nunca el espíritu de hermandad y confraternidad uno de los territorios con mayor riqueza cultural artística medioambiental histórica y popular del mundo la serranía de Ronda por ello es justo que en este momento de la noche nombremos a todos y cada uno de los municipios que son Ronda Romántica y sin los cuales esta fiesta no se entendería vamos a rogar ahora que los representantes de las localidades que nombremos y que estén presentes en esta gala vayan subiendo al escenario para recibir un gracias enorme en forma de pequeño reconocimiento para que al final la foto de familia nos sirva para recordar lo orgullosos que nos sentimos de formar parte de esta tierra única de formar parte de esta serranía pedimos que vayan subiendo al escenario si están presentes los representantes llevamos a pedir también un fuerte aplauso para todos y cada uno de estos municipios desde Algarrobo Alcalá del Valle Algatojín Almejidas Almodonades Almodonades Almoditas Almargen Alhozaina pedimos que vayan subiendo por favor Alcantara Alcantale Almiate Arraxate Benagadí Benagaudía Benauján Benarrabá Cañé de la Real, Cartagrima, Casarabonela, Casares, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Elburgo, Elgastor, Estepona, Jarajal, Gaufil, Genalga Gaufil, Grazalema, Igualeja, Istán, Jimena de la Frontera, Jimena de Lívar, Jubrique, Jurcan, La Línea de la Concepción, Manimba, Monda, Montecorto, Montejaje, Olvera, Barauta, Prado del Rey, Pruna, Cujerra, San Roque, Serrato, Semenil de las Bodegas, Teba, Colox, Torrealájime, Torrox, Pubrique, Villalueca del Rosario, Tronquera, Zahara de la Sierra, El Bosque y por supuesto, con aficiona, alcaldesa de Monta, por favor. Ellos son Ronda Romántica, son el corazón de la fiesta, son el alma del evento. Todos ellos conforman la serranía de Ronda y sin ellos sería imposible todo lo que va a ocurrir en el último fin de semana. El aplauso más fuerte de la noche para todos y cada uno de los municipios que hacen posible Ronda Romántica 2017. Vamos a pedir durante un instante esta maravillosa foto de familia para los que están y por supuesto con la presencia y el recuerdo para las personas representantes de los municipios que no han podido acudir a esta gala pero que estarán también poniendo su importante grameo de arena en Ronda Romántica. De nuevo fuerte aplauso para todos ellos y muchísimas gracias por ese cariño, por esta invitación y por hacer posible que cada año Ronda Romántica sea una fiesta más grande, la gran fiesta de la serranía. Muchas gracias a todos. Gracias. Y seguimos adelante. Es una noche muy especial, es una noche donde el ambiente de Ronda Romántica ya va tomando forma, ya conocemos cuáles son las principales actividades que se van a desarrollar. Ya hemos querido hacer ese reconocimiento a las decenas de municipios que llevan meses trabajando para formar parte de Ronda Romántica. Y como decimos, seguimos adelante. Ya se ocultó la luna, luna lunera. Esa luna que iluminaba las callejuelas de una Ronda que vivía una época convulsa, pero sin perder ni un ápice de su encanto. Una ciudad que escondía tanta belleza como picardía, que seducía los corazones más pétreos y prendaba a las almas más imperturbables. Una ciudad que llamándose Ronda también tenía nombre de mujer, gracias a la imaginación de uno de esos escritores románticos que se dejaron embrujar por nuestra tierra. La leyenda de Carmen, Carmen de Ronda, ha pasado de generación en generación creando alrededor de un personaje de ficción, o quizá no tanto, una figura tan embaucadora que a todos nos gustaría haber conocido, movida por el amor, por la pasión que en su caso además la hizo perder su propia vida. Mientras en muchos pueblos de la satanía ya llevaban años realizando extraordinarias recreaciones de momentos legendarios de su historia, donde la realidad y la ficción se daban la mano sin saber muy bien el límite entre ambas, Ronda Romántica hacía posible recuperar esa leyenda con nombre de mujer. Carmen volvía a la vida y lo hacía más humana, más pasional, más embaucadora y más irresistible que nunca. Todo ello gracias a una asociación cultural que bajo ese nombre, Carmen de Ronda, proponía recuperar un personaje que ha marcado, marca y seguirá marcando a fuego la historia, mitad verdad, mitad leyenda o todo verdad o todo leyenda de un relato inmortal. Por eso, desvelamos por fin el misterio y anunciamos que la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Ronda recupere sea en el reconocimiento de Romántico de Oro, que en este 2017 va destinado a reconocer la labor de todos los hombres y mujeres que componen la Asociación Histórico-Cultural Carmen de Ronda. Pedimos, por favor, que suban al escenario todas las personas, que son muchas además, que están esta noche con nosotros, que han hecho posible recuperar ese trozo de nuestra historia, esa leyenda tan inmortal, y que se convierte en este año en el Romántico de Oro 2017. La Asociación Histórico-Cultural Carmen de Ronda, que recibe este reconocimiento de manos de la alcaldesa de nuestra ciudad, Teresa Aldenegro, y de la delegada de fiestas, doña María José Bruno, sinja Carmen y todo, aquí. Pues nuestra más sincera enhorabuena para el Romántico de Oro 2017. Vamos a intentar unirnos un poquito más, vamos a alzar el segundo escalón, si les parece, para que así la foto de familia sea perfecta y todos los miembros de esta Asociación Histórico-Cultural aparezcan en la imagen que ya están recogiendo nuestros compañeros en los medios de comunicación. Bueno, vamos a unirnos un poquito más, vamos a subirnos a ese segundo escalón y vamos a recordar con la que está el presidente de la Asociación, Don Avenido Écita, que recibe este reconocimiento romántico, de Oro 2017, de la Asociación Carmen de Ronda. Bueno, nos consta que son los primeros sorprendidos, que no sabían, hemos hecho muy bien, hemos guardado secretos, estupendamente, hasta el último minuto. Vamos a proceder a ese momento de imposición de la medalla de Romántico de Oro. Asociación, para inmortalizar este instante que aseguro que los miembros, los hombres y mujeres, que este año, una vez más, nos volverán a hacer disfrutar de una manera extraordinaria. Pues ya que iban a gala, a partir de este año, son Románticos de Oro de Ronda Romántica. Y vamos a pedir, por supuesto, al presidente de la Asociación, Don Avelino Écita, que nos dirija unas palabras. Bueno, pues buenas noches, me he contado sin afectar, porque ya estoy preparando un poquito el atreso barberil para la romántica que viene. La verdad es que, bueno, esto no es una asociación, esto es una familia. Y, ¿dónde empuja con el mundo? O sea, sinceramente, como toda familia, tenemos una silla, nuestra historia, pero a la hora de ver que alguien flaquea en algo, sea un tipo romántico, recreativo o sea algo personal, sabemos que estamos ahí siempre. Por eso hemos encontrado en este grupo de gente un empujo impresionante. Y somos capaces de sacar cosas que, sinceramente, yo digo, no sé cómo, sin ensayar, somos capaces luego de llevar ahí a representar algo cuando hemos ensayado cinco días mal con todo, porque siempre hay, evidentemente, en cuestión. Eso no se dice porque hay que decirlo. Porque somos auténticos y pedazos de artista. La verdad es que la romántica fue algo que surgió, y siempre se pregunta, ¿quién fue? ¿Quién fue? A mí, sinceramente, me da igual. Lo que sí es cierto es que prendió esa semilla desde ese primer día. Yo tengo que reconocer que salí el primer año con un traje de Marcos Morillas, de 10 euros creo que era, porque me decían, ¿qué hacen? ¿Los códigos? No, si es que esto es que vamos a ver qué sale. Yo creo que nos metimos unos cuantos, aquello fue algo increíble. Yo siempre recuerdo un escenario. El final de la Alameda, una y pico de la madrugada, la luna iluminando el cielo, no había absolutamente nada de sonido agústico, eléctrico, artificial. Se podía hablar, se podía escuchar, y de pronto los soles de una guitarra, y alguien que se arranca cantando flamenco. Y en ese momento dije, esto crece. Esto que está sembrado crece, porque es algo que sale de dentro. Es algo que prendió tanto porque todo el mundo lo teníamos dentro, sin darle forma, como un embrión, hasta que sale la luz. Y cuando sale la luz, se puede salvar a la madre, al otro, le trae los regalos, pero automáticamente ya el niño es nuestro. El niño ha llegado ahora ya, pero mientras estaba gestándose, sabíamos que había algo, pero nadie le daba la forma. Esa es la romántica. Y gracias a la romántica también hemos conocido otra gente que viene de fuera, que han traído lo mejor que tienen en cada casa, y que hemos encontrado grandísimos amigos, con lo cual la familia se ha ido ampliando. La familia se ha ido ampliando, y cuando nos vemos aquí o nos vemos en algún pueblo en los que también hacen las recreaciones, nos vemos con los familiares que se ven, se saludan, se preguntan por la salud. Estamos conectados hoy día con los medios sociales, el otro día se cayó el huase y todo el mundo estaba de los nervios. Se agotaron los axiolíticos de la farmacia, no sabía nadie lo que hacer, el riesgo era terrible. Pero bueno, gracias ahora a las redes sociales estamos interconectados. Ronda romántica es de la gente, la gente es la que la mantiene viva, la gente es la que la va a hacer perdurar, la gente es la que la disfruta, y la gente es la que tiene que hacerla viva, que crezca, pero que crezca dentro de su propia esencia. Y este es el pistoletazo de salida. En cuanto ya a la cuestión propiamente del premio, sinceramente no tenía ni puñetera idea, absolutamente nada. No voy a decir aquello manido que es inmerecido, porque esta gente se merece todo eso y más. Pero sinceramente ha sido una sorpresa. Nosotros intentamos hacer una pequeña aportación a esta fiesta, estamos ahí siempre haciendo lo que haga falta, estamos siempre ofreciéndonos para lo que haga falta, y no solo para la romántica. Hago el ofrecimiento a todo el que quiera contar con nosotros para lo que humildemente podamos nosotros aportar, ahí estaremos siempre. Para una cosa lúdica, para algo social, para lo que queráis. La asociación Carmen de Rotas es vuestra. Y nosotros simplemente somos estos humildes intérpretes que lo único que pretendemos llevaros, como hicimos en el teatro, como hacemos en el increíble escenario de la Merced, es llevaros, intentar llevaros emoción, intentar llevaros alegría, intentar llevaros, si se puede llamar arte interpretativo, pero sobre todo, intentar llevaros fiesta. Y ahora, pues lo único que quiero pedir, yo para ellos un aplauso de eso, que les haga falta. Pues volveremos a disfrutar de ellos y de ellas, y con ellos y con ellas, creanme que es especialmente ilusionante esta noche haber dado este reconocimiento del Romántico de Oro 2017 a la Asociación Histórico-Cultural Carmen Ladebronda. Enhorabuena, enhorabuena, muchísimas gracias. Y para terminar esta gala, donde ya estamos descubriendo lo que va a ser de nuevo la gran fiesta de Ronda y su serranía, vamos a pedir que cierre el acto, como puede ser de otra forma, la alcaldesa de doña Teresa. Yo, con el permiso del convivio, me creo que se te ha olvidado. Con tu permiso, me creo que se te ha olvidado. Ha faltado la intervención de un alcalde representando a todos los alcaldes y alcaldesas de sanaría, a los que están y a los que no están. Y me parece que Miguel de Montecorto tiene que decirle dos palabras. Un aplauso para él. Buenas noches a todos. Gracias por asistir aquí, gracias a Vosca Romántica por habernos invitado. Es la segunda vez que me cogéis atracción. El año pasado me dijeron que había que venir vestido de bandolero y cuando llamo a mi amiga la alcaldesa de... a María Dolores, alcaldesa de... a la de Bacuera, en Pantaire, la llamamos y yo, ¿dónde están? Y yo en el coche ahí en la Plaza España con mis chorizos, mis bolcillas de Montecorto y vestidos de bandolero. Y me dice, no, que al final hay que venir vestido pero de gala, no de bandolero ni nada. Y, bueno, los chorizos y las bolcillas y eso los puedo dejar en el coche, pero trae, ¿no? Así que yo, para adelante y... y me presenté vestido de bandolero. Bueno, fue... fui el único representante salvo los de la asociación que tan magníficamente representaron de aquella época de Ronda Romántica, en mihorabuena por el premio y por aquella representación y solamente deciros que para mí, como representante de los pueblos de la comarca natural de Ronda, para mí Ronda Romántica es historia, como se ha dicho aquí, es gastronomía, es cultura, pero sobre todo es unión. En aquella época estábamos unidos contra el francés Montecorto a la cual represento, soy el primer arcángel, estamos unidos a Ronda y siempre lo vamos a estar. Hoy día, hoy día estamos unidos, interconectados en un mundo global. Por eso, la fuerza de Ronda Romántica es la unión de todos los pueblos y la gente de la asociación. Mientras que nos mantengamos unidos, Ronda Romántica será fuerte y nosotros, los pueblos, también. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, gracias por acompañarnos en esta primera Ronda Romántica que, como hemos podido comprobar todos, pues se hacía con dos objetivos fundamentales. Uno de ellos, el de presentar oficialmente los carteles que anuncian, el contenido que vamos a poder disfrutar, del que vamos a poder disfrutar en Ronda Romántica 2017 y un objetivo principal que eso lo sabe bien Isabel, porque desde su inicio era el motivo, Miguel también lo ha comentado, el motivo de esta fiesta es la unión, la cohesión de todos los lazos que nos unen a la serranía de Ronda, la comarca natural, municipio de la provincia de Mana, de la provincia de Cádiz y de la provincia de Sevilla. Y decía que la febrita votiva, lazos sociales, geográficos y naturales, por supuesto, culturales, históricos, de todo tipo y que desde luego son la base de lo más profundo de nosotros, son nuestra seña de identidad, de lo que nos sentimos orgullosos y precisamente en Ronda Romántica aparte de disfrutar de lo popular de esta fiesta está lo cultural, lo histórico, un contenido más científico como decía la delegada de fiestas y tradiciones populares anteriormente y que lo que hace es que tengamos la oportunidad de, aparte de disfrutar nosotros mismos, hacer disfrutar a los que nos visitan y transmitirle el orgullo que se siente cuando uno es Rondelli y cuando uno es Serrano. Y este año, nuevamente, en 2017, volveremos a transmitir con total éxito como el resto de años ese orgullo que se siente formando parte de la Serranía de Ronda. Yo estoy convencida de que vamos a volver a hacer un éxito no porque se organice desde el Ayuntamiento de Ronda, no porque participemos todos de una forma u otra sino por esa unión a la que hacía referencia Miguel y a esa participación de todos los pueblos. De verdad, de corazón, sé que todos los que estáis ahí representando a los pueblos hacéis un esfuerzo viniendo hoy aquí y realizaréis un esfuerzo viniendo en los días de Ronda Romántica y por lo tanto yo quiero agradecerlo agradecerlo también a los que no han podido venir que se han disculpado a todos los compañeros de los rechos de Ayuntamiento que también realizan un importante esfuerzo con Ronda Romántica. Soy no parte fundamental sino parte imprescindible. Sin vosotros Ronda Romántica no existiría y por supuesto a la gente lo ha dicho también a Bellino a los que le doy la enhorabuena por ese reconocimiento a Carmen la de Ronda por todo el trabajo que todos los hombres y mujeres que componen esta recreación realizáis el resto del año aunque se halléis poco con Bellino pero todavía y sobre todo pues esa parte fundamental de todas las personas que han subido aquí a descubrir los carteles a la Asociación Hípica de la Real Maestranza a la Peña Flamenca a Miquel Herrera con la cocina que está por allí ¿Quién más me falta? A Verdeca por supuesto entonces a todos que también formáis parte con vuestros árbitos de arena a los caballistas a todos a los niños a los colegios a todos los que ponen su granito de arena para que Ronda Romántica sea posible y la gente que viene de fuera lo disfrute y nosotros por supuesto también lo disfrutemos y nos sintamos orgullosos de la tierra a la que pertenecemos muchísimas gracias a todos y nos emplazamos el próximo 25 de mayo a las 9 de la noche aquí mismo para disfrutar del magnífico pregón que seguramente Manuel Bandera no con el que nos ve líder y actuará la recreación de la asociación cambiadora muchísimas gracias pues ya está todo dicho ya sabemos qué va a ocurrir cuándo dónde ya sabemos quién va a llevar con todo el orgullo y con todo el entusiasmo que han demostrado esa insignia del romántico de oro 2017 lo único que queda es que vayamos preparando nuestros catites nuestros pañuelos nuestra indumentaria y vayamos anotando en nuestra agenda que del 25 al 28 de mayo la serranía de Ronda se convierte en el punto de encuentro de todo el mundo para hacer un viaje al pasado que se llama Ronda Romántica gracias a todos y muy buenas noches